¡Ay de mí, que envuelto en fuego caigo, arrastrando mi sombra, donde ya que no me vea yo a mí mismo! Pedro Calderón de la Barca, el gran teatro del mundo. Hola y bienvenidos de nuevo, amigos. Entretejiendo diferentes narrativas, Cervantes nos hace volver la vista atrás, hacia el extraño escudero, cuya nariz llama la atención de Don Quijote. Ofreciéronsele en esto a la vista de Don Quijote las extrañas narices del escudero, y no se admiró menos de verlas que Sancho, tanto que le juzgó por algún monstruo o por hombre nuevo. Esta última frase sugiere los conflictos étnicos de la temprana modernidad española. El término hombre nuevo alude a los conversos o moriscos. Esto es, cristianos nuevos frente a cristianos viejos. En este punto, Sancho consigue que Don Quijote le ayude a escapar del otro escudero subiéndose a un árbol. Esto afecta al resultado de la justa. El Caballero de los Espejos se detiene cuando ve a Don Quijote ocupado con Sancho. Cuando Don Quijote da media vuelta, por primera vez Rocinante corre de verdad, que esta sola vez se conoció haber corrido algo. De este modo, Don Quijote alcanza al Caballero de los Espejos con la guardia baja y lo golpea, dejándolo inconsciente en el suelo. Ahora viene una gran escena de anagnóstisis, en la que los dos grupos de personajes se reconocen el uno al otro, Levantando el yermo de su enemigo, Don Quijote se queda estupefacto al ver el rostro mismo, la misma figura, el mismo aspecto, la misma fisionomía, la misma efigie, la perspectiva misma del bachiller Sansón Carrasco. Sospecha de brujería y Sancho tiene una idea brutal. Meta la espada por la boca a este que parece el bachiller Sansón Carrasco. Quizá matará en él a alguno de sus enemigos, los encantadores. Don Quijote está de acuerdo. No dices mal, porque de los enemigos, los menos. Ahora, el otro escudero corre a salvar a su amo. Ese que tiene a los pies es el bachiller Sansón Carrasco, su amigo. Pero el escudero está sin nariz, y así Sancho está impactado de reconocer a su propio vecino, Santa María y Balme. ¿Este no es Tomé Cecial, mi vecino y mi compadre? Sí lo es. Y el otro caballero es Sansón Carrasco, nuestro compatrioto. Recuérdese el tema, ¿qué lo convierte a uno en vecino, amigo o compatriota? ¿Es la identidad étnica o algo más fuerte aún? ¿Cómo reacciona Don Quijote al descubrir que Sansón Carrasco es el caballero de los espejos? A. Se enoja y ataca B. Se sorprende y vacila C. Se conmueve y llora Respuesta correcta B. Se sorprende y vacila Cuando Carrasco recupera la consciencia, Don Quijote insiste en que declare la belleza superior de Dulcinea, y más aún, aquel caballero que venciste no fue ni pudo ser Don Quijote de la Mancha. Carrasco debe hacer todo esto para que detenga y temple el ímpetu de mi cólera y para que use blandamente de la gloria del vencimiento. De muchas maneras, la pacificación de Don Quijote es el objetivo de toda la novela, y tenemos un gran trecho por recorrer. El capítulo termina con otra de las transiciones de Cebantes, cada vez más naturales e informales. Don Quijote y Sancho volvieron a proseguir su camino de Zaragoza, donde los deja la historia por dar cuenta de quién era el caballero de los espejos y su narigante escudero. Nótese el hilarante neologismo narigante escudero que desarma al andante caballero, así como el énfasis en Zaragoza como objetivo último. Bueno, eso es todo por ahora. Nos veremos en el siguiente vídeo. Si te gustó este vídeo y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el caballero andante, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. También puedes inscribirte gratis al curso aquí. Gracias. 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 Gracias.